Un total de 13 establecimientos de hostelería de la ciudad se han sumado al proyecto Camino Mozárabe de Santiago, la ruta que partía de Andalucía para llegar a Mérida y dirigirse a Santiago de Compostela en peregrinación. Se pretende sobre todo poner en valor las zonas por las que discurre, un proyecto que en nuestra zona se desarrolla a través de Adebag y en el que participa el Ayuntamiento de Villanova de la Serena. Dos objetivos se persiguen, potenciar el turismo y dinamizar el sector del comercio. Por esta razón se mantuvo una reunión en fechas pasadas a la que acudieron los comerciantes y hosteleros de la ciudad. Inicialmente en el proyecto participan 13 establecimientos.